¿Usted qué tal es para los números? No, no tan bueno 25 18 32 Espera, espera, no tan ligero 17 70, 80, 90, 107 Menos 32 90 ¿Qué está inventando si usted... Este guagua que le ayuda a Lenin a calcular el plan económico, él tiene un método El movimiento que ellos hacen es la imaginación del ábaco Y el ábaco tiene unas fichas que ellos aprenden fórmulas para poder realizar este tipo de operaciones Muchos niños tal vez hagan estos cálculos Pero les vamos cambiando la forma de calcular Normalmente calculamos con el hemisferio izquierdo porque ahí tenemos la lógica matemática Ahora lo estamos haciendo con el derecho Pueden llegar hasta ser ministros de finanzas y economía Y buenos, y de los buenos A ver, aquí creo que es... Hola Hola ¿Fernando? Sí ¿La mamá de Fernando? Sí ¿Cuántos años tienes? 10 ¿Y eras bueno para las matemáticas antes? No ¿Usted es el papá de Fernando? Sí, sí Yo trabajo en una empresa de la belleza Usted no ha de ser modelo de ahí, déjeme decirle Soy de área comercial nomás Sí, sí El guagua de C es la esperanza de la familia Antes odiaba las matemáticas, hoy ha ganado premios Muy orgullosa de mi hijo, es regional Vamos al nacional Vamos por el nacional Gracias ¿Qué te parece si vamos a retar a una gente y les apostamos ellos contra vos, haciendo números? Sí Yo te auspicio a vos, tranquilo Es un tema académico del que estamos hablando Ok Sí, un tema académico netamente acá Nos hacemos el billete, mijo Vamos entonces Vamos a jugar, vamos a invertirnos ¿Se quedan los papás cuidando la casa? Sí Vea, se van a quedar solitos, calcularán bien, verá Un segundo hijo ahorita Hará bien las cuentas, verá Así toca Se van a trabajar Ah, se van a trabajar Regreso Vamos Otros guaguas calculadora Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Andrea Isa ¿Cuántos años tienes? Nueve Jorge Jorjito, ¿cuántos años tienes? Seis Ellos van en un proceso de poco a poco Entonces ellos ahorita tienen un nivel uno que por ejemplo Ellos pueden hacer sumas o cálculos hasta de cuatro cifras se podría decir Veinte, diez, cinco, menos cinco, diez, ya Cuarenta Por ejemplo, Jorjito, él tiene otro nivel, él es de los más pequeñitos Cinco, tres, menos dos, uno, ya Siete Perfecto, siete Con estos cálculos, adivinen a dónde me los llevé ¿Qué es lo que a vos más te gusta hacer en la vida? Eh, la natación Aquí también les vamos a conocer a algunos que pasan nada que nada Yo pensaba que esos eran los andamios, pero no han sido así, ve No me diga que se llama Marios No ¿Qué tal estoy para los números? Más o menos Trece Veintitrés Cincuenta y dos Siete Menos ocho Setenta y cinco A ver, ochenta y siete Tom Sí vale presentarle a la ministra, ¿no? Sí, sí, sí vale Vamos por acá Este es mi arma secreta Bienvenido Le presento Fernando ¿Se encuentra la ministra? Me regala un momentito con mucho gusto Dígale que venimos de noticias ¿Qué tal eres vos para las cuentas? La suma, soy buenísimo Ve, semana Veinticinco Catorce Treinta y dos Dieciséis Doce En noventinueve Noventinueve, está bien Noventinueve El suma rapidito El suma rapidito Creo que calculamos mal la hora Porque la ministra de economía no nos recibió ¿Qué pasó? ¿Qué dice la jefa? Está en una reunión Mil disculpas Sí se va a demorar Sí, que está ocupada la ministra Ahorita, ¿qué opinas? Mal Mal Pero ya estando aquí Aprovechemos Oye, ¿qué tal es usted para las matemáticas? Másico, básico, bien A ver si nos hacemos un frente a frente calculando A ver Dígame ¿Quieres competir contra mí? No, vos eres ya demasiado ¿Vos quieres venir? Estaba haciendo el loco No Mijito Vente, mijito, vente ¿Qué tal eres vos para las matemáticas? Bien, más o menos A ver, con él es contra el niño ¿En qué grado estás? En sexto Dejemos ahí No, no, no Él dice, vamos Doce Quince Diecinueve Cuatro Trece Seis Ya me perdí Doce Los quince Cincuenta y seis Treinta y nueve No, cincuenta y tres Setenta y siete ¿Igual? Sesenta y tres Setenta y cuatro ¿Cuánto es? Algunos números Estaba pensando en otra cuenta ¿Cuánto es? Sesenta y ocho Pa' que vean nomás que uno Acá está el economista Ya quería llevarse el guagua Para que les ayude a calcular las utilidades ¿Y qué tal son para los cálculos? Porque no se ve que han calculado mucho las fechas Nueve meses de embarazo Más Tres Siete Dieciséis Veintidós Catorce Menos Doce Cinco Igual Más cinco Sesenta y cuatro ¿Cuánto? Sesenta y cuatro Ya ganó Ah, bien, ¿no? Así que hubieras hecho las cuentas ¿Qué tal para las cuentas? Buenísimo ¿Qué tal si hacemos unas matemáticas sumas y restas? Pero eres bueno para los números, ¿te consideras? Claro Ah, bien Ah, pucha, perezón Mira, contra el guagua Es más, contra el guagua, vea Dos Cinco Cuarenta y cuatro Menos Cinco Quince Más Dieciséis Veintitrés Igual Que alguien me diga Cómo se suma Se setenta y siete Se setinueve Sesenta y tres A usted le gusta ese número, pero ese número no es Déjeme decirle Sesenta y tres Cincuenta y cuatro Sesenta y cinco Ey, qué tremendo, ¿no? Lo que pasa es que estamos con tiempo Y el tiempo cambia las sumas Lo estamos postulando de ministro de finanzas Más nada, más nada Uno así en Venezuela también, oye, que nos hagan las cuentas reales Qué barbaridad Dieciséis Cuarenta y dos Quince Veintiuno Menos Siete ¿Igual? Ni idea A ver, treinta y siete Ahí está Uy, miedo Qué cabeza No, que hostia No, no, no No, no No, no Se va a salir